tan jodido me veo plebesos que ya me siento bien raro este es el del sábado larguísimo la pero voy para allá las muñecas esta en cuánto? 25 en 25 me dejaron esto aquí para arriba es pura terrazería, que diga puro pavimentar tiene un colchoncito en cuanto tienes la muñeca? ¿cuál muñeca? ah en 15 fueron 20 pesos aquí también estaba en la chingadera de la mona este el burro donde no sé que venga ahí adentro pero 5 pesos me salió la bolsita con eso no sé si es un trajecito de esa mía esta va a llegar en 15 pero me la voy a llevar por la pura cabeza porque tengo una en la casa que tiene la cabeza rayada y se la voy a cambiar y esto es de la bolsa voy a llevar esto llévenla a sherry, al sherry, pásenle el pikachu llegué a la casa a cambiarme la camisa a ponerme esta para pues para la sudada ¿20? si aquí que chula bien, lo encontré ya que me falta el charlestar mega no sé si venga completo 120 la chanel ¿es 10 pesos lo de esa mesa? si, la de aquella es 10 10 el punk este fue de... Daria un 10 un 10 pero la voy a dejar pues ya la tengo para que me la lleve bueno los zapatitos a mí ya los tenía pero diferentes, son zapatos 5 pesos el mío ¿este en cuarto? 35 este lo compré mismo en 15 porque creo que es el que me falta de... de los de Lilo y de Stitch ya estos cab... que están como... que mueven la cabecita así pues que vienen en una patineta ya saben aquí está apareciendo en 10 la de Tessera Mini esta me la voy a llevar pero voy a seguir viendo con lo que tiene muchas corbaras ¿cuánto tienes la muñeca? esta y esta y esta creo que esto es de failitopia esta vella tiene muy bonito cabello plebes pero no sé la cara también le condena yo creo que sí si me la voy a llevar ya se acabó el sobro plebes y me voy a salir para llegar más rápido porque si me voy por dentro del sobro y casi madre es donde llega hasta allá arriba se dice esto fue lo que salió bueno y lo que dejé en la casa ya vamos al sobre ya vamos al sobre mira Richard estos son grandes tan, tan, tan todo 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 si mor mi me compré a 10 pesos porque es un cubra teclado, pero según yo si es el del MAC, el del LAG que tengo yo, e igual estas 5 cartitas, que nada, no has encontrado nada 300 muchachos te la dejo en 300 esto, 2 mil qué, 2 mil 900 pero es original nueva ¿en cuánto llores esa bolsa ya? unos mil pesos, unos mil, unos mil de cálculo 20 pesos, estos casi no los ven, 20 pesos de Winnie Pooh y de Mickey Mouse, con mucha lecherita, chocolate y sabroso según yo se llega hasta allá está en Florida esa está buena, esa, esa para la mamila, o una grande para los dos también esta irá, este en cuánto? no sé quién venda, disculpe por aquí venda lo que este mire 30 pesos aquí mismo, a 5 pesos, ay no me estoy viendo nada a 5 pesos, lo que me faltaba mi abuela me dio la badger y le faltaba esto y ya la tengo completa miento porque me hace falta el cinto pues me equivoqué porque hasta allá hay tianguis, al tianguis yo estaba en 10, 10 pesitos bueno, el tianguis no termina ya en el Florida, termina en la 39 en esta escuela estudió mi hermano ay qué bonito moraje ¿qué dices tú? que iba a comprar una gorra X negra sencilla sin chiste en 100 pesos y en Culiacán valen 50 pesos ¿no vas a comprar? ¿qué llevas Gordon? ¿no vas a comprar nada? nada, todo está bien caro aquí en Tijuana aquí no van a comprar nada ¿qué dices? todo está muy caro aquí en Tijuana, no compren nada compren juguetes de a 10 y de a 5 lo haces más chicas, no metes una caja de regalo ¿qué quieres? ya compro este perrito este perrito mira que se la va a llevar para ya donde está bueno, muchas gracias es la primera vez que vamos a comer en el tianguis, taquitos taquito de camarón, taquito de pesca en 30 el taco de camarón, en 20 el taco de pesca cálcúlenme buscientos restaurant creo que ese no lo tengo es sobre... amstrings bueno... ¿para dónde vamos, Julia? al de allá no, al chiquito de allá ni me podía levantar yo me baño cuando vaya a la secundaria a las 6 de la mañana pues vete a hacer una ligada vamos a un sobre que está de los calles a mi le dijeron que el que madruga a Dios le ayuda pero son las 10 de la mañana aquí llegamos ya vamos a para allá primero es que si quieren desayunar pizza lo que podemos hacer es comprar una rebanada y dividirla entre los 3 para que nos alcance la de la punta tuya si yo no quiero la parte de arriba no me gusta pero ni un puesto de juguete a mi no me interesa nada que no sean juguetes apúrenle 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 hay un chingado puesto de juguete de aquí para que me traes este sobre no lo estás viendo que ahí está la calafia del Pipile ¿qué puedo hacer? ay no tiene el brazo le hace falta el brazo ahí está la pinche águila, ¿cómo se llama? está bien pelona no me hubiera ni levantado y le traigo un gallo si no hay nada mejor vamos a dar tres sobres y ahí le cortamos no me quería ir yo sin probar pizza por eso le estoy siguiendo el ruido la pizza se come a 25 dólares ¿qué van a tomar? no pienso darme un trago la salida muy bien la Julia se lucurrió que en vez de la rebanada compráramos ah pues si está bien porque era pura vergüenza no por eso Ricardo yo esto lo compré me lo voy a llevar siempre 10 pesos esto es Dios a Claudín eh güey enseñanos 10 pesos todo el libro eh güey me acuerdo cuál ah el de bien piquita ya se acabó el sobre muy escueto para mí muy escueto plebe plebe es en 10 pesos está la pero ya la agarró me iba a esperar a ver si la asaltaba pero ya la trae en el brazo ahí la trae en la mano ¿cuál? no le pongo ya 20 este 20 este ahora me tiene una oreja esta es la Garry Rapunzel porque yo la tengo aquí tiene la cosa esta que hace que se le salga y se le penta el choc ¿este en cuánto? ¿cuándo? 10 pesos me lo voy a llevar este me lo voy a llevar ya después suele me faltan 2 esta parte de carapel no la había visto en el checklist pero está todo a fin pero está todo a fin este ¿en cuánto? 13 me lo voy a llevar de estos ya nada más me faltan panos y el Thor es normal miren esa cosa pues si me la traje a ver si se lo puedo quitar pero quien sabe ya no la encuentres el último día aquí pues mejor me la traigo ¿sí? que falta les da los quitar los esos los ingresos los